Yo leí uno que se llama El Dios Huracán, Quetzalcóatl, El Dios Huracán, está súper fregón, súper fregón, hace cuenta que te dicen que llega un vikingo en un naufragio y ese vikingo llega y se hace Quetzalcóatl y después lo hace un éxodo y llega aquí y se hace Kukulcán, pero es una persona, entonces dices, abrón, o sea, era un vikingo, güey, yo pensaba que era un mexicano. No, fíjate que ahí sí lo difiero porque cuando llegaron los españoles había, bueno, ellos se entendieron y así era que había dos Quetzalcóatl. Uno es la deidad que creó el mundo, que creó uno de los, sí, creó nuestro mundo, creó a la humanidad con los huesos divinos y nos regaló el maíz. Ese es el Dios. Y está el hombre que era Güema, que era Seacatopilzi, que nació en Tula y que algunos dicen que nació en Amatlán, en Morelos, ¿no? Sí, digo, al final, como dices, duda, ¿no? Sí, y entonces este Dios creador, los mexicanos, los náhuacos, los relacionaban con el color blanco, con el norte. Y entonces los españoles dijeron, ah, pues es un Dios y es un hombre, pues entonces el mismo. Y si es de blanco, pues entonces quiere decir que era un hombre blanco. Entonces debió ser un apóstolo, incluso Jesús. Entonces ya para 1700, ya para 1700, inventaron que era Carlos Iguense Góngora, inventa que es un apóstol, que es el apóstol, no sé quién. Y ya para 1920, comienzan a surgir estas teorías de que era un vikingo, ¿no? Apoyados en que pues era blanco, pero nunca fue blanco. Lo de blanco surgió porque era relacionado con el color blanco, no de que fuera para decir blanca. Entonces en 1920, Diego Rivera dibujó un mural en Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, donde hay un Quetzalcóatl sentado y tiene una barba y está blanco, más blanco. Sí, sí, sí. Entonces ya la gente, ah, entonces sí era blanco porque Diego Rivera lo pintó blanco. Y por no cuestionarnos, pues surgen estos libros, ¿no? Donde dicen que era un vikingo. Pero hay crónicas alrededor de Quetzalcóatl y las puedes encontrar, por ejemplo, en Historia de la Nación Chichimeca, de Fernando Álvarez Chichóche. La puedes encontrar en Historia General de las Cosas de Nueva España, de Xagún, donde te relatan el nacimiento de Quetzalcóatl y que fue aquí en México, que fue en Tula, que se convirtió en gobernante de Tula. Y ahí dice que al era 12 años, preguntó por su papá y le dijeron que estaba enterrado en todo lugar y fue y desenterró los huesos y luego se fue a vagar por el mundo y regresó y era sabio. Pero nunca se menciona que haya llegado del otro lado del mar. El mito sí dice que se fue por el mar, pero nunca dice que de ahí venía. Hay dos mitos. Uno que echó su balsa de serpientes y se dirigió al horizonte. Y otra que se prendió fuego a sí mismo y que se elevó al cielo. Pero pues por la colonización, por la mercadotecnia, pues nos han llevado a creer que Quetzalcóatl era blanco, un hombre blanco y barbado, lo cual no hay sustento histórico. Entonces, pues ahí viene otra ola de creencias donde los mormones dicen que Quetzalcóatl es Jesucristo y te empiezan a convencer de esa forma. Era John Smith. Profeta es igual y mira y nuestra religión. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de ideologías que nos quieren llevar a fuerzas a que el cristianismo, a fuerzas a que era blanco, a fuerzas a decir que el blanco vino a enseñarnos y el blanco nos vino a civilizar. Fueron los españoles después, pero primero era un Quetzalcóatl blanco, barbado y rubio de ojos azules. Ya después le aumentan, no? Pero no, o sea, hay una parte chingona en el libro porque, pues digo, independientemente de la historia, es total hasta donde empieza. Ella tiene un prólogo donde dice eso. Es una escritora, creo. Esto es este, pues no. Ella dice lo mismo. Duda, duda de lo que te estoy diciendo. O sea, hay este no sé qué, pero duda. O sea, tú hazte la historia que tú quieras. Y independientemente de la historia en lo que está enfocada, te platica muchísimas cosas que te dan un panorama de cómo se vivía en ese entonces. Y esa es la parte chingona del libro. O sea, rituales, palabras, tradiciones, cosas muy chingonas que te ponen un panorama desconocido, no? Sí, y definitivamente tampoco es bueno no leerlo, porque como dices tú, te colocan en un panorama. Pero el hecho de que leas este y luego te vayas a otro libro y luego otro, ya te hace tener un criterio más amplio. Sí, el hecho de leer este libro y luego leer otras crónicas, dices, ah, sí, pudo ser cierto por esto y no por esto. Entonces ya con el tiempo, incluso tú mismo te puedes elaborar teorías, elaborar un pequeño ensayo, elaborar textos. Entonces no necesitas ser un académico, un estudioso para poder tener acceso a este tipo de creaciones.